¡Hola! ¿Qué tal? Gente desde YouTube, soy PizzaJuan. Bienvenidos a un nuevo video de Conan Exiles. Compañeros, ya estamos por finalizar todos los... bueno, la parte de los hechizos que hemos aprendido. Ya nos falta hablar de la armadura, tenemos que hablar de los atributos extra que podemos desbloquear. Vamos a hablar de los esclavos, cuáles son. Eso vendrá video tras video, día por día. Les agradezco si me apoyan ahí en los videitos que estoy subiendo muy random de Overwatch. Me hice una partidita ahí de 18 kills, sé que no es mucho, pero es la primera vez que juego Overwatch. Les agradecería que dejen su like, que comenten. No sean perros, ayuden, ayuden con la causa. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el mazo del abisal. El mazo del abisal que se llama el mazo del abismo. Vale, como el arco. Recordemos que en el video antepasado vimos el tema del arco. Y vamos a invocar lo que es el mazo del abismo. Lo mismo. Necesitamos tener, pues obviamente, aquí en los conocimientos, tenemos que ver que esté desbloqueado. Aquí, véalo. Mazo del abismo. Un hechizo también que se debe aprender. Entonces, ahí lo desbloqueamos y pues lo vamos... Aquí en el círculo del poder donde lo vamos... Vamos a invocarlo para ver la animación. No vimos la animación del arco, pero la verdad es muy buena. Entonces, acá lo que va a convocar es a supuestamente un demonio poderoso del abismo. Que contiene, pues obviamente, esta arma. Entonces, ahí sale el bicharraco, ¿no? Y cuando nos acercamos, la agarramos. Inclusive, hasta podemos picar a este bicho de acá, ¿no? Porque no hay nada. Ya lo tenemos listo, ¿no? Obviamente me quito ahí un poquito de esto. Es bastante rarongo ese bicho, todo feo. Y acá tenemos, obviamente, el mazo. ¡Ojo! Este mazo tiene unas características muy peculiares. Y es que no pesa nada. Solamente 0,10 pesa. La duración es de 59. Si ustedes pueden observar, lo tengo en mi inventario. Si lo equipo, entonces el tiempo ya empieza como a correr, ¿no? Me va a quitar lo mismo que el arco. La mitad de corrupción. Y la verdad, si ustedes pueden fijarse. Al no pesar este mazo. ¿Vale? Vamos a tener, obviamente, mucho tiempo para golpear. ¿Vale? Porque el mazo quita 72. Y de penetración 47. ¿Vale? Una oración de casi 60 minutos. Una hora. Y no pesa nada. Entonces. Aquí en la parte de los atributos. Pues yo tengo la agilidad. Que también es un factor a la hora de poder utilizarlo. Porque las acciones de correr, sprint, saltar, nadar, trepar, cuestión, menos resistencia. Y son menos. Y el coraje también. ¿Vale? Porque me regenero. Entonces. Es bastante fuerte este mazo. Todo lo que es de la bisal. Como el arco. El mazo. Y la armadura. Que ya la estaremos viendo en otro capítulo. Esto es para un viaje. ¿Vale? De pronto. Vamos a hacer una mazmorra. Vamos a hacer. Algo. ¿Vale? Entonces. Lo sacamos. Nos equipamos. Y podemos. Eh. Destruir lo que queramos. Voy a mirar si puedo. Me sale por aquí algún bicharraco. Ahí hay un bicho. El mazo. Me encanta igual que el arco. Entonces. Y son fáciles de hacer. Vamos a ver. ¿Vale? Mira lo que quita nomás. Mira lo que quita nomás. ¿Vale? Y solamente le estoy dando con. Con. Con el de Ebi. Vamos a ver el fuerte. Ahí está. Vea. Vea lo que quita nomás. Esa vaina hermano. ¿Ah? Incredible. Ahora vamos a mirar con el escorpión. Pero. Me voy a colocar el modo. El modo ocultación. Para mirar un poco el tema de. Cuanto le quita entonces. Vamos a ver. Vamos a ver los fuertes. Vea los fuertes. Lo que le quita. Vea los fuertes. Lo que le quita el escorpión. Vale. Vea el fuerte. Vale. Bastante. Bastante. Bien está ese mazo. Vea muy bonita. Las espaldas. Y lo mismo. Compañeros. Pues. En definitiva. Ese es el mazo de la bisal. Ya estaremos en el próximo capítulo. Viendo ya. Ya lo último. Que sería la armadura. Y estaré dándole. Algunos tips importantes. En esta. Actualización. Pues amigos. Espero les haya gustado. Que nos queda solamente. Es. La armadura. Que ya estaremos. Viendo las características. Estos elementos. Son fáciles de hacer. Por eso es que. Durán. Poco. Porque son fáciles de hacer. Entonces. Amigo. Pues. Espero les haya gustado el video. No me suscribí. Se regala un pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo capítulo. De Conan. Chao.